A ver, un grito roquillas, las manitos arriba, dice Mientras que el retrovisor desea me quepa A ver, ¿cómo se ve? ¿Cómo lo dice? Yo bien poco más Yo me estoy jugando a la estriza Y me estoy en la mano Y esta es la parte de las mujeres Les pregunté por qué yo me disto a por un tipo Me empujé Me empujé Me empujé Maldito Me empujé Me empujé Quiero ver las manos arriba para llamar menos grabado, por favor No quiero abrazar ni besar Y me sigue Tengo a 고ce la mitad Y me sigue El alma va a disfrutar De tener que amarse tu amor Dejarse a quien piñar